A continuación, Noti Paka Paka ¿Sabías que con el petróleo, además de combustible, se desarrollan otros productos? ¿Sabías que sus derivados son la materia prima para realizar velas, ceras para pisos, fósforos y bolsas para el freezer? Por supuesto ¿En serio? ¿Sabías que también se utiliza en la fabricación de juguetes, valijas, ropa, zapatos y zapatillas, alfombras, cables y cosas de tapicería? Esa sí la sé, es re fácil No, está muy bueno ¿Sabías que la principal característica de estos productos es que no son tóxicos? Ah, sí, 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 esa sí la sé, yo la sé Pero por supuesto Esa ya la sabía Si no lo sabías, ahora lo sabes ¿Qué comía la gente en Mesoamérica? ¿Les gusta el maíz, el chocolate, el cacahuate o el tomate? Pues a que no adivinan de dónde viene ¡Los aztecas! Así es Los chiles verdes y rojos ¿A quién se le�e el apetito? Ja 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 Oye, era sólo una broma Oye, no, 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 no ¡Vamos a mi celular! ¡Vamos a mi celular!